Hola soy Ana de Pasteles, la Moreliana y el día de hoy vengo con este video tutorial unas galletas súper fáciles de hacer que solamente llevan cuatro ingredientes bueno, llevan un kilo de harina todo uso, una leche condensada, 500 gramos de manteca vegetal y dos cucharaditas de esencia de vainilla o si tienen esencia de sabor leche condensada pues le va mucho mejor, así es que vamos a empezar a poner nuestros ingredientes en una charola o puede ser en su mesa de trabajo, yo nada más aquí bato lo que es la manteca vegetal por unos cinco minutos con mi mano, aquí no necesitamos batidora y para esto el horno lo tenemos que tener precalentando a 180 grados o 360 Fahrenheit que es como yo lo pongo así es que ya que batimos la manteca agregamos la leche condensada en la caja de información ahí les voy a dejar los ingredientes escritos y le agregamos el chorrito de vainilla o las dos cucharadas, así es que revolvemos muy bien y enseguida lo que vamos a hacer es agregarle lo que es la harina, la harina debe de ser harina todo uso pero si no tienen harina todo uso pues utilicen la harina normal y vamos a revolver muy bien a que quede bien integrados todos los ingredientes y esto nos quede como una masa, no nos va a quedar muy aguada, no muy dura debe de quedar manejable para poder trabajar nuestras galletas pero si su masa les pide un poquito más de manteca vegetal pues ustedes agreguenle un poquito más puede ser unos 50 gramos extra porque a veces, recuerden que yo les he comentado que a veces no todas las harinas absorben igual no sé si es porque vienen las harinas muy viejas o están muy viejas ya y lo único que vamos a hacer es nada más amasar unos 5 minutos o integrar bien los ingredientes unos 5 minutos y listo vamos a empezar a bolear así es que ahí me han salido 45 galletitas pero depende de ustedes de qué tamaño las quieren hacer así es que como ven es muy fácil y ahí me quedaron las galletitas tipo polvorones así es que vamos a empezar a poner nuestras charolas y vamos a ponerle también papel para hornear pero si no tienen pues no se preocupen no le pongan y yo nada más lo que hago es que con mi misma mano nada más aplasto la bolita para darle forma con mi mano o sea trato de hacerlas más prácticas porque a veces no tenemos cortadores pero si tienen las pueden hacer con algún cortador de alguna figurita a mí me gustaron así porque se ven como los polvorones entonces como ven es muy fácil de hacerlas nada más es cuestión de ir conociendo nosotros poco a poco pues los hornos verdad cuando no hemos horneado y así es que a mí me salieron las tres charolas pero ustedes lo pueden hornear hasta en un sartén si ustedes tienen nada más que no tenga la agarradera de plástico ¿sí? para que no se preocupen nada más ahí estén cuidando este... ahora sí que el horno como se las van a cocinar las galletitas porque pues yo estoy acostumbrada a usar las charolas estas mismas donde yo horneo pan y ya por último esto es opcional como la masa no queda muy dulce yo este... agrego un poquito de azúcar pero si no le quieren agregar azúcar no se preocupen igual pueden usar como barniz un poco de huevo este... y ya encima le ponen lo que es el azúcar pero yo no quiero usar huevo así es que solamente le pongo el azúcar porque no toda el azúcar le va a quedar bien pegadita a la galleta es por eso que si quieren ponerle un poquito de huevo pero eso nada más se los dejo como tip yo no le pongo así es que ya mi horno pues ya está caliente entonces voy a poner dos charolas ¿cómo las horneo yo? así miren bien fácil les doy ocho minutos a las charolas y luego las cambio de lugar ocho minutos a la de arriba ocho minutos a la de abajo y luego la de abajo la subo para arriba y les doy ocho minutos en total entre dieciocho y veinte minutos depende de ustedes como las quieren de doraditas pero para mi gusto así están bien de arriba se ven como que un poquito blanquitas pero de abajo ya se ven bien cocinadas espero que si me haya explicado porque si solamente las dejo en el horno por dieciocho minutos en total y no las muevo de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba este no me van a quedar bien cocinadas y ya la última charola miren a 360 a Fahrenheit que es que yo horneo el pan la última charola esa la dejo por unos quince a dieciocho minutos ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo y así quedaron las galletas bye bye